7.34 minutos, que alegría recibir a un gran amigo, a un gran venezolano y además lo digo con orgullo como su alumno en la Universidad Católica Andrés Bello, además colega periodista, actor, dramaturgo, hombre de teatro, director de teatro, Javier Vidal, quien nos está anunciando la cátedra abierta Isaac Chocron. Javier, no hay nada más hermoso que compartir lo que uno ha recibido de la vida, ¿verdad? Eso es enseñar. Eso es enseñar, sí, y eso es lo que uno ha hecho durante bastantes años de la vida, ¿no? Es decir, cuando tú me presentas como tu profesor, bueno, yo me siento muy orgulloso, porque es orgulloso soy yo, estoy yo, de ver a mis alumnos que pasaron por las cátedras tanto de radiodifusión como la de teatro. Y siempre que te veo a ti, siempre te recuerdo cuando hiciste las criadas de Jean Genet. De Jean Genet, eso es toda una historia. Y bueno, y en esta oportunidad, bueno, la cátedra abierta, que es algo que la fundación, yo soy presidente de la fundación Isaac Chocron, y en alianza que tenemos con el Centro Venezolano Americano, lo hacemos todos los años. Y este año, pues, he querido, pues, introducir esto, que es la dramaturgia norteamericana, que es una de las más importantes y las que más ha influido, de alguna manera, en también la dramaturgia venezolana. Yo diría que en toda Latinoamérica, ¿no? Pero más en la venezolana, y en especial a Isaac Chocron, ¿no? Que fue uno de los que introdujo, pues, esa forma, no solamente de escribir, sino de tener la posibilidad de conocer todos estos dramaturgos. Como pueden ser O'Neill, Eugenio O'Neill, Liam Hellman, Tennessee Williams, que es el que más hemos escuchado, se ha llevado muchas oportunidades al cine. Arthur Miller, que a veces es más conocido porque fue esposo de Marilyn Monroe que por las obras que ha escrito, como pueden ser Las brujas de Salem. Edward Olby, el autor de Quien le teme a Virginia Woolf. Sam Shepard, que también a lo mejor es más conocido como actor de cine, lo hemos visto muchos murió hace poco. Y el teatro musical, que es muy, muy importante en Estados Unidos, en especial en Broadway, en la ciudad de Nueva York. Y todo visto desde ese lado del sueño americano, ¿no? The Dreaming, American Dreaming, ¿no? Que los dramaturgos, de alguna manera, lo mostraron en esa gran potencia que es los Estados Unidos, donde la tierra prometida se abría desde el siglo XVII hasta la guerra de secesión, que ya fue un golpe. El crack, la primera guerra mundial y el crack, que ya ese sueño comenzó a convertirse un poco en pesadilla. Y la tragedia, ¿no? Como puede ser la pérdida de Corea, la gran pérdida de Vietnam, lo que significó Vietnam para los Estados Unidos. Y la dramaturgia, pues, de alguna manera, pues, mostró toda esa visión. Javier, yo te escucho hablar y pienso en nuestra Venezuela necesitada de cultura, de hombres como tú, que estén dispuestos a enseñar, y de mucha gente que también esté dispuesta a decir presente para aprender, para vivir experiencias de formación, en tiempos de mucha superficialidad, de mucho aburro, de banalidad, ¿no? Entonces, esta cátedra está dirigida a quienes y cómo no podemos hacer partícipes quienes estemos llamados a aprovechar esta dinámica, este mensaje. Sí, el llamado siempre es para todos los que quieran, ¿no? En especial, bueno, podría decir a la gente que está involucrada dentro del teatro, que uno siente que, aunque pareciera que tenemos mucha información, que estamos hiperinformados, pues, la información es eso, es de cosas banales, de cosas futiles, ¿no? Y no la posibilidad eso de abrir nuestra mente, de abrir nuestras percepciones sobre otras culturas y sobre nuestra propia cultura. Por eso yo creo que es una cátedra que está abierta para toda la gente de teatro, para la gente que le guste leer también, porque en este aspecto estamos hablando de un teatro de texto, es decir, un teatro donde a partir del texto es que tenemos nosotros que configurar, ¿verdad? Abrir nuestra mente y nuestra perspectiva, tanto estética como ética, como moral, ¿no? Yo creo que estaba escuchando al padre, ¿no? Mientras venía para acá, una persona brillante, yo digo, ojalá pudiera hablar yo de esa manera como habla él, yo digo, es realmente un gran actor podríamos tener, me imagino que, bueno, claro, los que tienen que manejar el púlpito semana a semana, pues, tienen esa posibilidad. Y hablaba eso, para no desviarme, de lo que significa, estoy agarrando ahora el celular, el móvil, ¿no? Esto, esto en nuestras manos es una enciclopedia, esto es más importante que la enciclopedia británica, aquí tenemos todo, todo un saber de información, de comunicación, y sin embargo, a veces, pues, estamos utilizándolo un 10%, y ese 10% es eso, como para entretenernos, para matar el tiempo, que es uno de los términos más terribles que podemos utilizar, ¿no? Y cuando se abren estas posibilidades, digamos, estas fisuras, como la cátedra abierta, pues, yo creo que es bueno aprovecharla, es bueno acercarnos. Javier, rápidamente, ¿cómo contactar la oportunidad de participar en esta cátedra y cuál es su formato en tiempo? ¿Cuál es su esquema? Sí, vamos a estar todos los sábados a partir de mañana, y va a ser seis, va a estar tres sábados seguidos, entra Semana Santa, vamos a tener las dos semanas de Semana Santa libres, los dos sábados, y después, pues, terminamos con otros tres emisiones más, donde terminaremos eso con el teatro musical, que es muy grato, muy divertido, ¿no? Yo quería aprovechar también esta invitación que me haces tú de buena mañana, madrugando aquí, como tú, imposible de madrugar como tú madrugas, siempre, aunque siempre te sigo cuando te dicen, ¿hay alguien despierto? Yo estoy, pero no te lo voy a decir. No, y a veces te reporta, a veces te reporta, es verdad. Hablando de Semana Santa, el 1 y 2 de abril, vamos a presentar, Jota Creativa va a presentar Paradis, en el Teatro Chacao, es una pieza que ya habíamos estrenado en el Teatro Trasnocho, y es una pieza también muy bella, es la pieza donde yo, pues, dramatizo, es, quiero, la palabra, es un estigma, ¿no? Porque uno dice, ¡ay, dramatizo! No, no, dramatizo, quiero decir, escenifico, vamos a utilizar. La llegada de mis padres a Venezuela, vamos a decir, cuando mi mamá y mi papá trajeron un carricito de 20 meses en brazos, que ese era yo, y mi día llegaron, y bueno, comenzaron esa migración, ¿no? Esa migración de la década de los 50, 40, 50 en este caso eran de los 50, que tanto aportaron a Venezuela, y que crea un link, ¿verdad?, con la migración de los venezolanos que estamos viviendo, ¿no? Hay ese contacto, y quiero, pues, eso, aprovechar esta invitación tuya, e invitar a todos los que nos están escuchando para que el 1 y 2 de abril en el Teatro Chacal. Excelente. Javier, se agotó el tiempo, ¿a dónde puede llamar la gente para participar en la Cátedra Abierta? Bueno, pueden, ¿qué hace? ¿a dónde se conecta? En el CBA, en el Centro Venezolano Americano, se pueden, incluso, si me están escuchando y quieren, vayan mañana mismo a las 9 de la mañana. Bueno, gracias, mi querido Javier Vidal, actor, periodista, dramaturgo, director de teatro, y, además, hoy en día, también emparentados a través del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Volveremos.